pues son exhibidos aquí en Sin Censura y le pido al equipo que nos grave, me parece que has estado distribuyendo más información sobre estos golpes bajos y negocios en la UNAM de personajes como Enrique Krause y como Guillermo Sheridan, ¿no? A López Obrador, que siempre se están amparando contra todo lo que tenga abuela a López Obrador. ¿Qué has encontrado ahora de estos dos señores, querido Ricardo? Pues bueno, hemos encontrado de todo, querido Toño, público memorioso, y el presidente López Obrador pues habló sobre Enrique Krause y sobre Guillermo Sheridan, personajes que son como el viruta y el capulina de la corrupción. El presidente ha puesto a estos personajes como el ejemplo más acabado y más funesto de los intelectuales orgánicos, y es importante hablar de ellos porque están relacionados con la UNAM. Y no se equivoque el presidente, Toño, porque estos personajes, Krause, Guillermo Sheridan, acompañados por novelistas, por poetas, por ensayistas, por críticos literarios, arquitectos, cineastas, han acompañado a diferentes presidentes de México y no los han acompañado para bien, no, todo lo contrario, los han acompañado para mal. Son intelectuales que se han dejado comprar con becas, con intercambios académicos, con puestos en el establishment cultural, con viajes al extranjero, residencias en otros países, con aviadurías como en el caso de Sheridan, e incluso como en el caso de su jefe Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, pues han creado jugosos negocios a la sombra del poder político. De ahí que esta gente sea denominada como intelectuales orgánicos. Se trata de una bien aceitada maquinaria de propaganda que ha servido desde hace décadas a legitimar a un gobierno. Y no tengamos miedo a decirlo con todas sus letras. Entre ellos hemos encontrado a personajes como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Rafael Tobar y de Teresa, y desde luego a Krause, Aguilar Camín, y a toda esa serie de personajes que hoy están atacando al gobierno actual. Se trata de una maquinaria de propaganda que recibe línea y que desde luego es compensada y recompensada económicamente. Antes tuvieron en sus manos a todas, todas las instituciones culturales de este país e incluso a la propia Secretaría de Educación Pública. Eso significaba, Toño, que tenían el control del presupuesto y eso significaba que podían derrocharlo a manos llenas y hacer prosperar sus negocios, no la cultura, no la educación, no, sus negocios. Eso hizo prosperar, de hecho, a las empresas Clio, Vuelta, Letras Libres, Letras Libres Interactivas, Nexos, Cali Arena, y toda esa serie de empresas que hoy conocemos porque se han beneficiado de contratos, contratos que hemos exhibido incluso en este espacio. En el 2018, usted lo sabe, ¿qué le digo? Perdieron. Y eso no les dolió intelectualmente, para nada, sino financieramente. Y es que, además de tener sus propias empresas, se convirtieron en los proveedores exclusivos de artillería intelectual de los gobiernos en turno. Mañosamente, tramposamente, se encargaron de legitimar o de intentar hacerlo a gobiernos abyectos como el de Díaz Ordaz, el de Echeverría, el de López Portillo, el de La Madrid, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Entonces, estamos hablando de nueve sexenios en donde imperó la intelectualidad orgánica. Estamos hablando, Toño, de que usted difícilmente conocerá la obra de Daniel Sada, de Alejandro Vadillo, difícilmente conocerá ese tipo de obras. Conoce, en cambio, la obra de Roger Bartra, o por lo menos su nombre, la obra, o por lo menos el nombre de Guillermo Sheridan, de Juan Villoro, y todos estos personajes que son una legión. Tú tienes la diferencia, querido Toño, y yo te agradezco profundamente de presentarme todos los días como el gran escritor. Y la gente a lo mejor se preguntará, ¿pero cuál escritor? ¿Dónde están sus libros? Y precisamente el hecho de que nosotros hayamos tomado la batuta periodística se debe justo a eso, a que nuestra obra no ha sido conocida, ni reconocida, ni lo fue en su momento, a pesar de que trabajábamos prácticamente en el mismo mundillo cultural, en el mismo mundillo intelectual. ¿Por qué? Porque estos personajes, a pesar de que tenemos la misma edad, León Krause y su servidor, pues bueno, todos los reflectores, a pesar de que no tenía talento, eran precisamente para el hijo de Enrique Krause, eran para la familia de Aguilar Camín, ellos tenían el camino prácticamente allanado, lo hemos dicho aquí, hemos citado los versos de León Felipe y hemos dicho, nosotros no tenemos un abuelo que ganara una batalla, ni una casa solariega, nos hemos hecho en el trajín diario y cotidiano del trabajo tesonero. Tenemos libros publicados en el ámbito literario, los tenemos, pero no solamente yo, sino también otros personajes. En mi caso soy traductor del portugués, tengo varios libros traducidos, algunos premiados, pero conmigo muchos atrás. Entonces decidí en determinado momento, Toño, y perdón el paréntesis personal, pero hacer una pausa en la vida literaria para tomar la estafeta del periodismo que siempre practiqué en paralelo. ¿Por qué? Porque no había personajes que se determinaran a llevar a cabo esa lucha, porque había personajes que siempre estaban cargándole la maleta a estos sujetos, a estos intelectuales orgánicos. Todos aspiraban a publicar en nexos. Bueno, la mitad, la otra mitad aspiraba a publicar en vuelta, letras libres. Todos aspiraban a salir en el canal 11, en el canal 22. Dos aspiraban a tener una beca de intercambio académico, una beca que los llevara al extranjero, un puesto en la Secretaría de Educación Pública donde imperaba Héctor Aguilar Camín. Y si no, pregúntenle a Otto Granados Roldán. Ahí está su libro que hay que leer como un documento donde ellos mismos exponen las amistades que tenían. Y cómo iba Guillermo Sheridan a la Secretaría de Educación Pública con el mensaje de Enrique Krause para negociar con Héctor Aguilar Camín. Ahí ellos mismos, como dice la frase hecha, mueren por su propia boca. El pez por su propia boca muere. Y esto es de lo que ha estado hablando durante prácticamente todos sus exenios, el presidente López Obrador. De ahí que algunos lo vayamos a extrañar, porque hay esa empatía en lo intelectual, en el análisis histórico, en esos paseos intelectuales que lo han llevado de Ignacio Emanuel Altamirano a Carlos Monsiváis, que lo han llevado de José Revueltas hasta Julián Herbert, que es un escritor contemporáneo. Y bueno, el presidente López Obrador se ha encargado de esa parte. ¿Qué personaje, qué corcholata, la que sea Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, podrán hacer ese tipo de paseos? Yo la veo un poco complicada, pero no la veo difícil. Si hay el compromiso auténtico, real, de trabajar para el pueblo de México y para informarle constantemente, como se ha hecho todos los días en las conferencias presidenciales mañaneras, otro gallo nos va a cantar. Pero si la gente en determinado momento no es rigurosa y dice, sobre todo los que tienen la debilidad por la derecha, decir, nuestro candidato o candidata es un personaje tan abyecto como Xochitl Galvez, entonces las cosas se jodieron, estaríamos retrocediendo terriblemente, porque a pesar de lo que hoy dicen y de lo que ayer dijeron prácticamente la mayoría de los columnistas que es Xochitl Galvez, Xochitl Galvez, por favor, usted y yo sabemos perfectamente que esa señora no tiene el tamaño ni político, ni intelectual, ni la calidad humana para convertirse en una presidenta de la República. No lo tiene, lo digo con todas sus letras, en algún momento me van a grabar y van a decir, ah, bueno, es que Ricardo Sevilla dijo esto. Sí, lo digo y lo sostengo, porque como tú bien apuntas, querido Toño, en una entrevista hay que mantenerse por lo menos coherente a la línea de pensamiento que uno tiene y la línea de pensamiento que yo siempre he tenido ha sido a favor del pueblo, a favor de la inteligencia de los mexicanos y yo lo reconozco en Lili Tellez y mucho menos en esta persona que está usted viendo en su pantalla, a alguien que pudiera empatizar con el pueblo de México y mucho menos que pudiera conducir el destino de millones de mexicanos y mexicanas. De ahí que el presidente López Obrador se esté subiendo a estos temas muy importantes, muy relevantes, como es el caso de la UNAM. Hoy amanecemos...